los vectores, no los encontré y segundo fue que no entiendo bien como que sitios van con cual entiendo que se enlazan y es como un tipo de recombinación pero no sé exactamente como si ves lo que tengo en la pantalla si ok mira si quieres utilizar la tecnología gateway es necesario que tengas en tu gen a ambos extremos las secuencias ATTB cualquiera puede ser ATTB 1, 2, 3, 4, 5 pero siempre deben tener esas secuencias a los lados para que tu vector a ver este si ah perdón siempre son ATTB solamente solamente esos se pueden solamente esos pueden ir en el vector en el producto de PCR para tu producto de PCR siempre los ATTB siempre siempre puedes tú poner el 1 de un lado el 2 como tú quieras pero va a depender pero va a depender que vector utilices por ejemplo el vector donador aquí te pone ejemplo que el vector donador tiene ambos extremos es que se me se escucha cortado a veces a ver este perdón si tú tienes tú tienes el por ejemplo en tu PCR que está ahí en la figura tienes ATTB 1 de un lado y el B2 del otro si ah bueno profe también otra cosa este ya cuando tengo bueno porque no se podrían poner los sitios por ejemplo en la primera figura en la figura porque no se podrían poner directamente los sitios ATTL y ATTL2 en el producto de PCR Ah no porque esos son esos son de la combinación esos productos son de la combinación que es entre B y P esa es esa es la tecnología de Getway recombinación solamente si tienes sitios B y P como está en el producto de PCR a fuerza el producto de PCR debe de tener B y tu vector debe tener los P entonces cuando hay esa recombinación se forma el sitio L o R se forma a ver el vector de ese vector sería el vector de de si ves mi cursor si se le llama vector donador y el vector donador a los extremos donde ve tu gen que es este aquí virtu gen tiene los sitios de recombinación el P P con B te forma L B con P te forma L pero debe ser específico por número debe ser B2 con P2 si tienes aquí B2 y acá P3 no se pueden recombinar no se entonces ok siempre los vectores donadores tienen el sitio tienen AP tienen AP y puede ser el 1 2 3 4 5 si ahora bien ok tú vas a insertar tu producto de PCR en el vector donador que sería este cuando se inserta va a reconocer B1 con P1 y B2 con P2 cuando hay la recombinación B1 con P1 se convierte en L1 cuando hay B2 y P2 se convierte en L2 si solamente así B más P siempre es igual a L si y ya depende de tu número y por qué pero y ese nuevo vector el de L que sería el cual este el L sería este mira es que este es tu vector donador cuando se inserta tu producto de PCR se convierte en tu vector de entrada ¿por qué de vector de entrada? porque ya tiene tu gen aquí tu gen X pero los sitios que tenía antes los sitios P que tenía antes ya son sitios L por la recombinación que hubo entonces este ya se convierte en tu vector de entrada ¿sí? no profe se me cortó tantito no pude escucharlo perdóneme a ver que es lo que el vector de entrada antes era el vector donador pero ya ha fusionado ¿no? ah ok ok ya ha fusionado porque B con P es L si te das cuenta ah ya entendí es el mismo vector es el mismo vector pero hubo una recombinación ya los sitios que tenía P ahora son los sitios L ok si y los sitios R que son como los sitios R quedaron en el otro vector que tú pusiste acá ¿sale? y estos tú no lo necesitas porque tienes un gen un gen letal esto hasta aquí en este proceso tú no necesitas esto tú lo que necesitas es el vector de entrada ok si entonces en la figura B tú ya tienes tu vector de entrada es este que está aquí al final este don si ves mi cursor si este es el que está acá arriba entonces ese es tu vector de entrada tú ahora tú vas a expresar ese gen necesitas un vector de expresión y este vector de expresión primero se llama vector destino que está aquí y te das cuenta ahora el vector el vector destino tiene sitios R ¿sí? siempre todos los vectores ay perdón todos los vectores destino tienen R R tienen R ¿sí? ok ¿por qué R? porque solamente se pueden recombinar con los L ¿sí? ok entonces tu vector destino debe tener los números iguales que tu vector de entrada ¿sí está ahí Diana? sí de los números sí entiendo que tiene que ser el mismo entonces aquí L con R te forma B sí entonces aquí L1 R1 te forma B1 y acá es L2 con R2 te va a formar B2 y tu vector de expresión ya no tiene los sitios R ahora tiene los sitios B y el otro el de entrada ahora ya va a tener va a tener los sitios P ¿P? ¿P? o sea ya cuando se fusionan dan los sitios B y luego los sitios B se tienen que unir con el vector no, no, no mira el vector de entrada que tienes aquí son L y tu vector destino es R L con R te da B si es L2 y R2 te da B2 si es L1 y R1 te da B1 que esos quedarían en tu vector de expresión ya desaparecen los R y se forman los B y ese es tu vector de expresión ok y hasta ahí apenas han usado 1 si nada más es para un G no, perdón hasta ahí se han usado dos vectores ¿no? sí que sería el donador que sería este es igual que el de entrada este de entrada es este de acá nada más utilizas el donador que se convierte en la entrada y el destino que se convierte en la expresión ok hasta ahí ah solo serían dos vectores sí nada más dos ok y luego además vas a utilizar un gen ok ¿sí me escucho o se corta? no, sí te escucho te escucho muy bien ah y entonces ¿por qué después ahí sale P? ¿en dónde? abajo ah porque aquí tienes dos vectores el vector de expresión que era el vector destino se convirtió en sitios B pero aparte tienes de entrada esto que está aquí todo esto se fue acá y esto que está aquí se vino acá entonces ahora tu vector de entrada ahora va a ser por producto ¿qué quiere decir? que la combinación de L y R te da B y aparte P entonces en el vector que tenías de entrada ahora se conoce como vector por producto porque ya tiene el CCDB y el CM que tiene tu vector destino y ahora los sitios L que tenías se convierten en sitios P si te das cuenta ve la la imagen A empiezas con B empiezas con una recombinación de B y P para darte L y R luego recombinas otra vez L y R y te va a dar B y P ok entonces tu vector de expresión es lo que tú vas a utilizar para poder tener tu proteína recombinante este ya no este ya no porque cuando no se va a morir cuando tú transformas exacto transformas con las células competentes se mueren porque tienen los genes de resistencia y el y el tóxico ¿sale? sí y bueno otra duda este cuando son con dos genes este el sitio que está intermedio o sea el que debe de ir pegado tiene que ser igual que ahí esos sitios son iguales ¿no? si tienes dos genes vamos a poner el A y el B tú necesitas para que se unan los dos que en estos extremos el producto A sea compatible con el derecho con el izquierdo del producto a ver el derecho del producto A del PCR debe ser compatible con el izquierdo del producto B recuerda B1 con B1 sí aquí están sí B1 y con B1 se van a fusionar no importa que sea R siempre se van a fusionar el mismo el mismo número ¿sí? ¿y por qué da R? porque tu vector tiene R pero si tiene el mismo número recuerda que el mismo número se puede combinar si es B1 se combina con P1 si fuera P2 R no se puede combinar porque tiene dos no importa que tenga R puede tener R puede tener este otro ¿no? P nada más P o R pero lo que importa aquí es que tenga el mismo número ok no puede ser L puede ser solamente B y P L no porque no son compatibles B con L simplemente simplemente tiene que ser B y P B y P B y P puede ser PR PR o P nada más pero si es PR debe ser el mismo número ok 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 y ahí aunque en el los vectores quede ATP 1R y ATP 1 se pueden fusionar esos sitios ¿no? sí sí porque son el mismo número por ejemplo B y P ¿qué te da? B y P te da L L es B4 P4 te da L4 aquí está si tú tienes B1 y P1 R te va a dar como ya tiene R te va a dar R1 ¿sí? ¿qué pasaría Diana si no tuviera la R? si no tuviera la R que nada fuera B1 y P1 B1 y P1 ah ya este sería igual un sitio L ¿no? L L1 exacto como acá en vez de dar R te da L4 si no tuviera R sería B1 y P1 te daría L1 pero como tiene R te da R1 ¿sí? ok en el vector 2 tienes B1 y P1 ¿qué te da? da L1 L1 acá tienes B2 y P2 ¿qué te da? L2 L2 entonces si fusionas por ejemplo si fusionas estos dos solamente se va a poder fusionar o recombinar R1 con L1 para darte lo que es B1 estos de aquí ok tiene que ser o sea no son iguales yo pensé que tenían que ser iguales pero no tienen que ser L o R L con R ¿no? sí ya para para fusionarlo sí R1 con L1 te va a dar B1 entonces entonces ya estás fusionando dos genes el A y el B ¿sí? que están fusionados ya cuando estos dos se recombinan es B1 ¿y qué queda tus extremos de tu vector de entrada? por ejemplo quedaría un extremo L4 y otro extremo L2 si tú fusionas esos dos genes y a los extremos es lo que importa los extremos tienes L4 y L2 ahora ese es tu vector de entrada ¿qué vector de expresión o qué vector vas a utilizar para que puedas producir la proteína recombinante? ¿qué vector destino? ¿cuál sería la característica principal de tu vector destino? si aquí tienes L4 y L2 a los extremos tiene que tener L4 en el ah no 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 si L no tiene que tener R4 1 en el inicio y y el otro tiene que tener L1 ¿no? no 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 a ver R1 y L1 es B1 nada más B1 todos los extremos tienes L4 y L2 si tú vas a pasar esa construcción a un vector de expresión para que sea reconocido por el vector de expresión ¿qué necesitas? ¿qué sitios debe de tener? entonces va a ser R no espérame espérame L y R si R tiene que ser R4 al inicio y luego R2 al final exacto y si así queda ok y también lo supe buscar los vectores ahora bien por último si vas a adicionar otro otro gen como está aquí tú ya tienes otro vector de entrada y te das cuenta de un lado quedó R2 y del otro lado quedó L2 L2 con R2 te van a dar B2 entonces tú aquí lo tienes unido por B1 y acá lo tienes unido por B2 y que tienes al extremo L3 entonces de un extremo tienes L3 del otro tienes L4 ¿qué características debe tener tu vector destino? profe este perdón es que se me fue el internet y no lo escuché a ver por ejemplo en el otro en el otro gen tienes R2 aquí y L3 acá se va a fusionar L2 con R2 ¿qué te va a dar? pero si está conectado perdón profe es que mi hermano se conecta no sé se corta la clase L2 con R2 es B ¿B qué? va a dar B2 ok y de este lado si lo fusionas todo esto está por B2 y este por B1 de un extremo te quedó L3 y el otro L4 ahora ¿qué vector necesitas para poder fusionarlo? sería uno que tenga R1 y R3 no a ver es que ya fusionaste estos mira ya los fusionaste estos este con este y este con este al extremo te quedó L3 el extremo L4 espérenme es que en cual está que se traba mucho profe es que se corta a ver creo que ya profe profe ya no lo escucho si dime estaba aquí me llegó un mensaje ah perdón es que se me corta muy fe la llamada pensé que me había dicho que los sitios eran L1 y L3 no a ver es que fíjate en tu figura aquí este sitio cuál es pero en cuál es que no veo ah ya en la primera aquí si ves mi cursor L4 si yo lo veo en dónde ah y ah ya el primero con el último ok entonces qué vector de expresión necesitas ah ahora sí entonces sería este R4 con R3 exacto y ya de eso se trató toda la aquí está mira si R4 y R3 porque están fusionados este con este este con este sí y te da el L4 con R4 B4 R1 con L1 te da B1 R2 con L2 te da B2 L3 con R3 te da B3 y ambos están así A, B y C ¿sale? ok sí profe ya ya le entendí perdón profe es que se me corta mucho la clase no este ahorita que hay tiempo no hay ningún problema sí muchas gracias maestro ok sale entonces nos vemos mañana que descanse sí muchas gracias igualmente maestro hasta pronto hasta mañana no no